La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte. La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte. La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte. La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte. La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte. La lucha por el fuego sagrado sería hasta la muerte.